El territorio de Guambía tiene su origen, sus tradiciones, los arco iris, las autoridades. Tiene los sueños, el conocimiento ancestral, la enseñanza a través de la oralidad que reflejan sus conocimientos. El equilibrio, equilibrio entre el bien y el mal, el día y la noche, la dualidad. Tenemos la espiritualidad, los bailes tradicionales, las ofrendas, el cuidado del cuerpo como territorio, las ofrendas, el regreso de nuestros espíritus. El conocimiento entre la naturaleza, naturaleza, el hombre y la naturaleza, el cuidado que se debe llevar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.